Finalmente, México se encuentra ya en una etapa de vacunación. ¿Complicada? Mucho. ¿Lenta? También. En algunas alcaldías se han formado largas filas conformadas por adultos mayores, provocando un escenario de altos riesgos de contagio. Pese a todo el proceso lleno de tropiezos, nos encontramos ante el principio del final de la pandemia. ¿Pero cómo lidiar con el empobrecimiento que esta crisis sanitaria provocó? En entrevista para Enlace Judío, el reconocido analista Esdra Shabot nos ayuda a entender este complejo panorama. Hola Esdra, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias Nadia y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdra, estamos ya en una fase de vacunas, sí, muy lenta, sí, con sus tropiezos y pues todos sus accidentes en el proceso, pero la pregunta es básica y tal vez muy compleja. ¿Son las vacunas la solución a la pandemia? En principio uno tendría que decir que sí, que por supuesto una pandemia de esta naturaleza solamente se resuelve a través de vacunas y bueno, pues los especialistas en epidemiología son todos los que saben del tema y establecen que la necesidad de pues salir a vacunar a la mayor cantidad de gente posible, pues es la única solución. El problema es que no tenemos un antecedente de esta magnitud porque en la pandemia más cercana, la de 1919, la llamada gripe española, mal llamada influencia española, en realidad lo que terminó por acabar con ella fue precisamente un contagio de rebaño, producto de que la mayoría de la gente se contagió y murieron millones de personas y a partir de ello, pues se estableció una resistencia en aquellos que sobrevivieron. Aquí de lo que se trata es de construir una especie de resistencia de resistencia de rebaño, pero cuando se tenga el 70 al 75 por ciento de la gente vacunada y entonces estamos en lo que se llama la lucha por conseguir las vacunas y vienen las quejas que por qué países países industrializados, países grandes, países poderosos, económicamente ricos, son aquellos que acceden inicialmente a las vacunas. Pues sí, esta es una demostración de que el mundo es injusto, pero así es. Y aquellos que llegaron inicialmente y pagaron o invirtieron en investigación o realizaron los convenios más adecuados, pues fueron los que produjeron y los que tienen la vacuna en la mano. Y países que definitivamente cuando el tema de los contagios se aceleraba y se apostaba por sana distancia, que hay que seguir haciéndolo, ahorita hablamos de eso, y también por el tema del cubrebocas y lavado de manos y la higiene, pues lo iban haciendo, pero la necesidad de abrir y de seguir sobreviviendo hacía obligatorio la necesidad de buscar las vacunas. Y en el momento en que aparece este proceso de vacunación, combinado con acelerar este proceso de sacar a la gente del contagio a través de protectores, de distancia, de evitar un mayor contacto, finalmente el caso de los Estados Unidos, que es verdaderamente impresionante, como en los primeros 30 días de la administración Biden, el nivel de contagios disminuye brutalmente en la Unión Americana, niveles del 40-45%. Esto producto es cierto que la gente se empieza a vacunar, pero también de que se empieza a forzar a que la gente utilice cubrebocas y que esto se reproduzca en todo el país. Lo sucedido en Israel, por ejemplo, que es el modelo quizá más exitoso, en donde incluso se cierre el aeropuerto, se establecen medidas radicales, al mismo tiempo que se vacuna a una velocidad impresionante a la mayor cantidad de la población, más allá del 70%. Y vienen las discusiones a quién hay que vacunar primero, que si a los jóvenes, a los grandes, cuando se tiene la cantidad de vacunas, se empieza a vacunar prácticamente a todos. Porque viene la discusión, es cierto, hay que vacunar a adultos mayores, pero los jóvenes contagian más. Y hay que vacunar no solamente a adultos mayores, sino a aquellos que tienen afecciones que pueden derivar en la muerte de forma inmediata, aunque no tenga 60 años, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen hipertensión, etcétera, o que tienen cualquier condición que les pueda acelerar un proceso de deterioro, bueno, eso también tiene que estar. Entonces tienes que acelerarle al nivel de generación de vacunas. ¿Cuál vacuna? La que sea. La que sea que garantice por procedimientos científicos que funciona. Y no nada más porque alguien diga que sí o porque hayan inventado en algún país que yo tengo una que yo creo que sí me funciona. Hay que ver si sí o si no. Por lo pronto ahí están las vacunas hechas en Europa, las vacunas hechas en los Estados Unidos, las vacunas hechas en algunos lugares en China, algunas de ellas, que son las que hasta ahora han demostrado que sí funcionan. Vacunas sí, nada más que esto nos va a tomar todavía pues gran parte de este 2021 y quizá una parte de 2022, por lo que hay que seguir combinando estas dos medidas. Vacunarse y buscar la vacuna a cualquier precio, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, mantener sana distancia, seguir utilizando el cubrebocas y las medidas de seguridad que más se puedan instrumentar en medio de una apertura económica que no tiene salida porque ya no hay forma de mantenerse pues aislado totalmente sin producir, no haya recursos para poder hacerlo. Me parece importante preguntarte sobre la crisis que tuvimos estas últimas semanas de que se rumoró que en Coajimalpa estaban sobrando pues vacunas y muchas personas que no pertenecían a esta delegación se dieron el tiempo de ir corriendo a tratar de hacer la fila. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que esto es producto de un sistema poco organizado. Cuando tú tienes pocas vacunas y las distribuyes en determinados centros sin controles, resulta que de repente tienes ese tipo de paradojas o de absurdos. Lugares en donde ahí están las vacunas y la gente no llega, lugares en donde tienes filas y no tienes suficiente cantidad de vacunas. Esto es producto de esa combinación, una combinación de una planeación incorrecta, llamémosle así, que simplemente lo que hizo fue llenar lugares en donde la gente incluso venía, algunos de ellos con la cita que habían obtenido y no había lugar. O otra gente que tenía la edad, 60 años, y que no teniendo papel también la vacunaban. Ahí hubo un cruce de información que resultó dañino. En todo caso creo que lo que sucede es que cuando los sistemas de vacunación o el modelo de vacunación no tiene una claridad de quién va primero y quién va después, ya sea por lugar, ya sea por edad, ya sea por morbilidad, que en el caso mexicano no se incluyó, me parece desafortunadamente. Entonces tienes ese tipo de modelos. Pocas vacunas, un sistema de vacunación que chocó en las señales que se mandaron y este corredero en donde cada quien iba de un lado a otro a ver donde conseguía la vacuna y que terminó con esta suerte de que en algún lugar sí te vacunaban y en otro no. Esperemos que ya para cuando venga una segunda ola de vacunas tengamos un sistema mucho más organizado que dé espacios y que permita citas de manera mucho más, no quiero repetir la palabra organizada, pero menos mucho más fácil de ordenar a la gente que no estén paradas horas y que además tenga una racionalidad de quién de verdad lo tiene que recibir por edad, por factores de morbilidad, de posibilidad de muerte y también en función de la vacuna que finalmente se pueda conseguir. Y creo que en ese sentido, pues esto fue algo así como una primera experiencia que debe de servir para no hacer las cosas de la misma forma como se hicieron. Claro, porque además estas filas pueden ser un centro de contagio en donde además están formadas pues adultos mayores, lo que es todavía más peligroso. Así es. Esdra, un tema que claro que es importante y la sociedad ya no es la misma después de esta pandemia, es el empobrecimiento que ha sufrido el país en estos últimos meses. ¿En dónde vamos a ver reflejado ese empobrecimiento que hay en toda la población mexicana? Mira, el tema de empobrecimiento ya está documentado por el CONEVAL, por el Consejo Nacional de Evaluación de lo que se llaman políticas de desarrollo social. El nivel de pobreza ha aumentado de forma significativa, pero no solamente para aquellos que son los más pobres de este país, sino incluso para clases medias, que al perder empleos y reducir sus ingresos se fueron a la subocupación. O sea, la mayoría de la gente que perdió los empleos formales que tenían, pues ha tenido que ir a lo que se llama subocupación, o sea, a emplearse en trabajos que no tienen ningún tipo de prestación y que reciben un salario menor. Y esto lo ves, a su vez, en un menor consumo, en gente que tiene menor capacidad para comprar. Y esto lo ves en los datos que publican las tiendas de autoservicio y departamentales, que a su vez estuvieron muchas de ellas cerradas, las departamentales, y en ese sentido tienes una caída del empleo, una caída, por supuesto, en el consumo, y esto te genera un nivel de empobrecimiento. Un empobrecimiento que quiere decir que estás regresando a niveles de consumo de hace 10 o 15 años. Esto no se soluciona solamente entregando dinero por parte del gobierno a determinados grupos, porque esto te soluciona por un determinado periodo, pero no te lo soluciona de forma permanente. Aquí lo que hay que comenzar a ver es cómo se reactiva un aparato productivo. Hemos visto cualquiera que pase por cualquiera de las calles de esta ciudad, en la Ciudad de México, por lo menos, la cantidad de negocios cerrados, la cantidad de establecimientos que tienen ya cerradas las puertas, que bajaron la cortina. Y eso lo que te dice es que hay una oferta enorme de lo que serían espacios, no solo comerciales, sino también industriales, en donde va a existir, va a tener que armarse toda una estrategia para fomentar el crecimiento, para que se pueda invertir condiciones de seguridad legal de todo tipo, para establecer lo que podríamos llamar un modelo de crecimiento o de recuperación económica mucho más fácil de conseguir. Y creo que esto es fundamental para evitar un mayor empobrecimiento. Esdra, y como si no hubiera suficiente problema, pues ahora tenemos un tema de combustibles sucios, de energía limpia sobre la mesa y todo lo que el cambio climático ha dañado a nuestro planeta. ¿Me podrías explicar un poco esto en términos simples? Porque sí me parece un tema difícil de comprender. Cuando uno voltea y ve lo que ha sucedido, tanto en México como en el sur de Estados Unidos, con los apagones famosos, con las nevadas brutales que se han dado en Texas, uno se da cuenta que el tema de cambio climático, que podría ser algo así como para ecologistas o gente muy preparada, termina por afectar la vida diaria de muchos de nosotros. Apagones que no habíamos vivido desde hace mucho tiempo, cortes programados de luz, le llaman ya ahora en un lenguaje mucho más fino y elegante, tienen que ver con esto, tienen que ver con un cambio de climas que estados como Texas, el sur de Estados Unidos o incluso México, el norte de México, no habían vivido hace mucho tiempo. Estamos hablando de temperaturas de menos 20 o menos 30 grados centígrados. Esto son heladas que no conocíamos anteriormente y que se derivan finalmente de afectaciones a lo que se llama la propia biosfera o el manejo del equilibrio ecológico. Y esto es provocado por la utilización de combustibles que son más contaminantes. El día de hoy, cuando estamos haciendo esta grabación, los Estados Unidos apuestan por regresar a lo que se llama el Acuerdo de París, el cambio, el acuerdo sobre medidas para contener o reparar el cambio climático, en esta necesidad de reducir los niveles de carbono. O sea, de lo que se trata es de dejar de afectar al planeta para que estos cambios bruscos, brutales de las condiciones climáticas se sigan produciendo. Esta apuesta de que los automóviles se manejen con pura electricidad, que la electricidad sea producida por gas y no por combustóleos, por material contaminante, que, insisto, para muchos es el cuento de los ecologistas y no pasa nada y se resiste. Cuando uno voltea y ve lo que está sucediendo en estos momentos en un estado como Texas, que se quedó, a pesar de que tienen una enorme cantidad de gas y que tienen todo lo que uno podría decir de los recursos para salir fácil de una nevada, no lo pueden hacer porque al extremo al que llegó la nevada y el extremo de frío en el que están viviendo no les permite utilizar recursos propios para poder salir de ella. Además que tienen otro problema porque Texas está separado del resto de los Estados Unidos en lo que es el sistema de luz, porque eran los grandes productores, los que tienen la producción de gas más barato, etc., etc., y se desconectaron del resto de Estados Unidos, hoy la están sufriendo en carne propia porque ya no pueden abastecerse directamente de su propio mecanismo. Pero creo que esto es importante. Bueno, la reforma, esperemos que en nuestro país la propia reforma eléctrica que se trata de aprobar finalmente reconsidere este planteamiento de seguir utilizando combustóleo porque en realidad esto terminaría dañando no solamente el tema de la economía y de la posibilidad de generar electricidad con gas, que es finalmente el futuro de la propia electricidad, sino que además no conseguiría generar la suficiente energía eléctrica que se requiere para el país. Creo que esto es lo importante en este momento, volver a apostar por energías limpias, por energías que puedan ser renovables de manera mucho más fácil, el sol, el viento, etc., esto que ha funcionado en otros países y que permite garantizar el suministro al mismo tiempo que reducir significativamente la contaminación que produce este tipo de eventos tan dañinos como los que hemos vivido en los últimos días. Claro, tan fácil como seguir el ejemplo de otros países que lo han hecho correctamente. Esdra, quisiera finalizar esta entrevista pues con el tema internacional. Tenemos próximas elecciones en marzo en el Estado de Israel, tenemos una nueva gestión prácticamente nueva de Joe Biden y pues estamos a la expectativa de cómo va a ser la relación México-Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de todos estos temas? Mira, en el caso de la elección en Israel es una elección que, otra vez, la cuarta vez que se eligen, en algo que creo que es significativo. La apuesta centrista de Benny Gantz que trataba de alguna manera de haber jalado al gobierno de Netanyahu hacia posiciones más moderadas no le funcionó. Finalmente el hecho de entrar al gobierno lo único que produjo fue un enfrentamiento en donde su figura, su apuesta política terminó por desvanecerse y hoy lo sitúa pues básicamente otra vez en los márgenes de la política israelí. Y lo que hace es fortalecer, según las encuestas, lo que es la propuesta de la derecha israelí que tiene un enorme peso en sus distintos niveles. Vamos a ver finalmente lo que sucede en marzo, pero el propio modelo que hoy se está manejando que sigue siendo difícil todavía de establecer de qué tipo de gobierno se consolidará con Netanyahu, sin Netanyahu, con las acusaciones de corrupción que siguen adelante o van para atrás en algo que es una crisis sin duda, una crisis existencial del Estado judío frente a la propia ética de un primer ministro, pero que al mismo tiempo ahora chocan con una visión de un presidente norteamericano que reanuda las negociaciones con Irán, que está comprometido con un acuerdo para establecer un Estado palestino de la apuesta de dos estados y que en ese sentido se augura una situación de mucho más fricción entre las dos partes. Esto es lo que hoy son las cartas del nuevo escenario que se está generando en el Medio Oriente. Y mencionabas el caso de México, pues algo similar estaría sucediendo en México, en donde definitivamente el tema energético para Biden y para el gobierno que tiene este país, el gobierno de López Obrador, son agendas totalmente diferentes. Mientras ahí arriba apuestan a energías limpias y acabar con el tema de petróleo como base para el desarrollo, aquí seguimos, como ya lo decía hace un momento, apostando a otro tipo de energías. Esto y problemas de orden laboral, etcétera, auguran por lo menos una especie de difícil diálogo, llamémoslo Brasil con respecto a lo que es prioridad para uno y es prioridad para otros. Biden representa sin duda alguna la visión opuesta, radicalmente opuesta de lo que era Trump y esto choca con lo que querían figuras como el propio Netanyahu o el propio presidente de México. Vamos a ver qué pasa en el mes que entra, vamos a ver cómo termina la elección israelí y qué pasa también en México cuando finalmente empiece a darse el diálogo directo entre el gobierno de nuestro país y el de Washington con un presidente Biden que en los primeros 30 o 40 días le ha dado la vuelta a una buena parte de las medidas, incluso leyes migratorias que sí benefician a México, sin duda alguna, pero que tendrán también un costo porque en política no hay nada gratis. Así es, no hay nada gratis, pero sin duda México necesita hoy quizá más que nunca de una buena relación con su vecino, con los Estados Unidos. Esdra, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y espero que el próximo mes estaremos otra vez por aquí dando consecuencia y seguimiento a todos estos temas tan importantes. Así es, y así lo haremos. Muchas gracias, Enlaza Judío. Gracias, Nadia. Gracias, Esdra. Un abrazo.